Ignora mis tropiezos y me llena de besos Igual que tú, camina tras mis pasos y se duerme en mis brazos Igual que tú, iba tejiendo sueños como la rima teje mis versos Y me hace sentir cual si fuera el dueño del universo Si me ve decaído, entristece conmigo Igual que tú, y le inyecta confianza a mi desesperanza Igual que tú, y con esos detalles que van curando mi alma triste Mi fe va restaurando y está cicatrizando la herida que me hiciste Es un semi alborada, pasión desenfrenada Igual que tú, y en las noches de calma se confunde con mi alma Igual que tú, y me brinda su apoyo si acaso falla mi resistencia Y poquito a poquito te vas sacando de mi existencia Si me ve decaído, entristece conmigo Igual que tú, y le inyecta confianza a mi desesperanza Igual que tú, y a pesar que se sabe contracorriente sigue adelante Arriesgando su resto, aferrándose al puesto que dejaste vacante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!